Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece en la sardina, enlatada. Y de las patas del hambre, porque pasa mucho hambre, y la pobre está todita destubada. Ponen huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los ponen al corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, repita. Déjala que ponga diez. Bueno, mis chiquitos, estamos aquí en matemática y hoy vamos a continuar con el número diez. Ya llegamos al número diez, mis niños. Vamos a contar a ver cuántas flores tenemos acá. Acá tenemos una flor, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez flores. El número diez, ¿cómo se compone el número diez? El uno con el cero forman el número diez. Bueno, mis niños, vamos a contar entonces desde el número uno. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora lo vamos a hacer de forma al revés. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Bueno, mis niños, entonces ya hemos aprendido a contar hasta el número diez. Ahora les voy a mostrar un cuento de los números. En una pequeña granja vivía un chico llamado Curro. Curro tenía muchos animalitos. Tenía cerdos, caballos, labras, vacas y muchos. Curro también tenía un amigo llamado Catinto. Era muy buen amigo. Y él iba a visitar todo lo mismo. Uno de esos días, Curro se puso muy enfermo y no podía darle de comer ni pasear a sus animales. Cuando llegó Catinto, Curro decidió que pasear y hubiera de comer a sus animalitos, ya que él no podía hacerlo. El problema llegó cuando explicaba cómo tenía que hacerlo, ya que tenía que agruparlos y salir con ellos poco a poco. Catinto preguntó, ¿cuántos animales hay en cada grupo? A lo que Curro se me lo complejo sin saber qué no había. Entonces, Catinto dijo, vamos a inventar una serie ordenada donde se aumente individual y constante. Así crearon una sucesión de números. Al primero le llamaron 1, al segundo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, y 10. Con ese orden. Y a esto, Catinto pudo ayudar a Curro en su granja. Y al mismo tiempo, inventaron los números. Catinto fueron muy felices y continuaron inventando números hasta el día de hoy. Por eso, los números nunca acaban. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se dieron cuenta, mis niños, como Curro y Jacinto ordenaron a los animales y les pusieron nombre a cada uno de ellos, ¿verdad? Para poderlos organizar. Les colocaron los números, así inventaron los números. Contaron desde el 1 hasta el 10 y los agruparon, ¿verdad? Y por eso, como dice el cuento, los números nunca se acaban. Porque ahora es que tenemos números que aprender. Vamos en el número 10. Bueno, mis chiquitos, nos vemos para la próxima clase. Gracias. Gracias.